En Estudios Edgar Espinosa tenemos dos premisas importantes, una es calidad y la otra es servicio. Creemos que la fotografía per se sin servicio no funcionaría. Trabajamos con muchas agencias de publicidad, muchos despachos de diseño y creemos y tenemos muy claro que nos contratan dentro del eslabón del proceso creativo para hacer de lo abstracto algo concreto. Nuestras diferentes iluminaciones nos ayudan a fotografías de empaque o publicidad y nos hacen enorgullecernos de nuestra gran calidad y estándares altos. Creemos que nos contratan no nada más para sacar la fotografía, sino para vender el producto junto con ella.